Elche, Santa Pola y Dolores se han sumado a estos talleres realizados fuera de los centros de salud. Tres poblaciones donde estos alumnos han atendido a 2.000 ciudadanos. ¿Qué ha desayunado hoy? Un bocadillo con mermelada, un trocito así de pan con mermelada. ¿Pero si es diabética? Bueno, pero mermelada diabética también hay. Pero usted tiene que controlar el tamaño del pan y la cantidad de mermelada. Un trocito así de pan, más no como. Son alumnos de tercero que realizan controles como estos en Dolores. Aquí se miden valores como el azúcar, la tensión y el peso. Voy a tomarle el azúcar, la glucemia para sacar el azúcar que tiene. La primera nunca se coge porque puede salir contaminada. Yo todo perfecto, ahora mi abuela tengo que llevarla al médico porque le han sacado la tensión muy alta. Ahora tenemos que ir a que la revisen y tal. Muchas personas que no suelen ir al centro de salud no se lo detectan y haciendo actividades de estas, al ser como en un mercado que suele pasar mucha gente, la gente se anima más que ir al médico y es donde encontramos muchos debuts, por ejemplo, en diabetes o hipertensos. Educación en salud que ayuda a detectar enfermedades sigilosas como diabetes o hipertensión fuera de los centros de salud. Ya llegamos a una edad que estamos allí muy a menudo. Y a dar consejos sobre nutrición y vida sana... Verduras hervidas... No mucho por eso. Ensaladas... Ensaladas sí. ¿Sí? Sí. ¿Suele comer lo que es a la semana cuántas veces? Cada día. ¿Le echa mucha sal a las semidas? Sí, le pongo así. Pues tiene que intentar ponerle menos, la sal no es buena. Ya lo sé, ya lo sé. Por el hecho de que la hipertensión está ahí. Y conseguir empatizar con ellos sin barreras que le separen. Queremos que el alumno también tenga contacto con lo que es la población sana. Que no solo vea al paciente cuando está en un hospital o cuando está en un centro de salud. Prevención y educación que el CEU organiza desde hace cinco años.